Nuevamente, hola. Ahora estamos entrando al módulo 5. Increíble. Felicitaciones, pues usted está a punto de terminar este curso. Por favor, recuerde que tendrá que haber completado sus tareas para el final de este curso. Si usted tiene alguna preocupación o si usted tiene una inquietud, por favor, contáctese conmigo inmediatamente. Gracias. El tema del módulo 5 es el compromiso familiar, pero antes de entrar más a fondo en este tema, vamos a discutir los puntos importantes abarcados durante el módulo 4, el cual fue acerca de observación y evaluación. Recuerde, la evaluación formativa de las normas de aprendizaje social y emocional y en los enfoques hacia el juego debe estar enfocada en el continuo del progreso del niño e implica un proceso de recopilación de información acerca de éste en un intento de comprender y apoyar su aprendizaje y su desarrollo más efectivamente. También la observación y la evaluación del desarrollo de habilidades sociales y emocionales y los enfoques hacia el juego se pueden hacer durante todo el día, ya que los niños participan en actividades, experiencias, rutinas y en transiciones e interacciones. En la medida que sea posible, los métodos de evaluación deben permitir la observación de los niños en sus comportamientos espontáneos, en ambientes naturales y con las personas que ellos conocen. La evaluación en el entorno de aprendizaje es parte integral de su currículo o plan de estudios, de las interacciones de los niños y las estrategias de enseñanza que usted posee. No podemos pensar en esta evaluación como algo aislado. Todo es en conjunto. Avanzando hacia el módulo 5, el cual es el compromiso familiar, nos enfocaremos en las fortalezas para involucrar a las familias en el apoyo de las habilidades sociales y emocionales y enfoques en el juego y aprendizaje de sus hijos en sus hogares. Este módulo proporciona un marco de principios generales que los educadores podrían utilizar para animar el compromiso y la participación familiar basada en las fortalezas de dichas familias. También explora estrategias específicas sobre cómo invitar a las familias a participar más y tener mejores lazos de comunicación con los educadores. El módulo comienza con una definición que incluye a todas las familias y las participaciones familiares e invita a que el educador haga una autoreflexión sobre cómo ellos aprendieron las habilidades sociales y emocionales cuando eran niños. Esta autoreflexión establece una base para que los educadores comprendan el papel primordial que los padres y otros miembros de la familia poseen al enseñar y demostrar las habilidades sociales y emocionales a sus niños en el hogar. También ayuda a desarrollar empatía por las familias con quienes los educadores trabajan, lo que resulta en una participación familiar exitosa. El módulo continúa explorando los diversos tipos de familias y diversidad con la que los educadores trabajan y también reconoce el impacto que la cultura y la diversidad tienen en las habilidades sociales y emocionales. Es importante entonces que usted asuma el rol de un detective cultural para aprender a reconocer positivamente cuáles son las habilidades culturales únicas que cada familia con las que ustedes trabajan poseen. Las diapositivas que muestran las conexiones con las normas específicamente escritas para las familias podrán ser encontradas en el folleto número 2. En los módulos anteriores, cuando hemos visto estas normas y sus conexiones con las prácticas en los programas, hemos podido ver cómo son utilizadas por los educadores para ofrecer estrategias a nivel individual y de grupo. En este módulo, estaremos concentrándonos en cómo las familias podrían utilizar esas normas teniendo un lenguaje que puedan utilizar con sus hijos para fomentar las habilidades sociales y emocionales y el enfoque de los juegos y el aprendizaje. El módulo 5 hace un contraste entre lo que es el compromiso familiar y lo que era el modelo anteriormente utilizado como llamado involucrando a las familias. Se recomienda, por tanto, un modelo que respete la igualdad entre las asociaciones y la comunicación bidireccional entre los educadores y las familias, lo cual transformará lo que a veces se denomina como una escuela entre murallas y una escuela llena de colaboraciones y alianzas. La investigación que aquí se presenta documenta los resultados positivos que se derivan al existir asociaciones positivas entre las familias y los educadores y esto conducirá al desarrollo de las habilidades sociales y emocionales en los niños en su hogar. El módulo ofrece recursos adicionales como ser recursos para padres por el modelo CEPHEL, ahora conocido como soluciones positivas para las familias. El módulo 5 concluye con una reflexión de lo que usted deberá comunicar a las familias acerca de su rol al apoyar el desarrollo social y emocional en sus hijos. A continuación, proceda a leer y escuchar la presentación PowerPoint en el módulo número 5. Usted encontrará el enlace en YouTube, el cual se encuentra en el menú de navegación en la parte izquierda de su pantalla. Disfrute este último módulo. Gracias. 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 Gracias.